Otra de las partidas que el Gobierno de la ciudad echa de menos en el documento presupuestario es la relativa al embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar, cuyo mantenimiento tiene un coste de un millón de euros que en principio iban a compartir la Administración local y la central. El portavoz del Ejecutivo ha explicado que si la ciudad no solicitó por escrito esta medida fue porque durante las conversaciones mantenidas con la delegación del Gobierno se había alcanzado un acuerdo al respecto, por lo que no se consideró necesario. No consideramos necesario documentarlo ni solicitarlo por escrito, puesto que es una infraestructura que le da servicio, no olvidemos, mayoritariamente, por no decir totalmente, a la frontera, que es una infraestructura dependiente exclusivamente del Gobierno central. Pues bien, el Gobierno de la ciudad soporta la mitad del costo. Entendíamos que la delegación del Gobierno sabía perfectamente, porque lo hemos hablado en muchísimas reuniones, hasta llegar a la conclusión de que esa era la cifra. No es una cifra que se haya inventado, esa cifra está calculada y documentada. Y la delegación del Gobierno la dio por buena, como no podía ser de otra forma. Y ese fue el compromiso. Jacob Achuel ha explicado que el hecho de que no aparezca esta partida presupuestaria ha supuesto una sorpresa para el Gobierno de la ciudad, especialmente porque se dio absoluta garantía y seguridad de que dichos gastos se compartirían. Le diría sorpresa. O sea, francamente, nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque esto es un acuerdo con la delegación del Gobierno, es más, se nos dio la total y absoluta garantía y seguridad de que el Gobierno central, por la vía que fuera, es lo mismo, se haría cargo del 50% del coste de la parcela y, por tanto, lo que nos ha sorprendido. Es por ello ha explicado que van a tratar de que el error se solvente, especialmente porque tanto la delegada del Gobierno como su jefe de Gabinete saben que tal compromiso se había adquirido.